Visión G TV 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 Las hibridaciones de los canarios son muy apreciadas y conseguidas a partir de estas mezclas que se han hecho pero lo importante ya para quienes realmente vamos a tener a los canarios como mascota que no es mi caso pero vaya es importante decírselos es tenerles un lugar adecuado que así porque ya mucho explicarles de que si el amarillo, que si el rojo, que si el verde, que si la combinación vaya ustedes van a la tienda por favor nunca los adquieran en los mercados o en la calle esos pajaritos están enfermos en la mayoría de los casos vayan a tiendas especializadas el primer paso que hay que dar si nos hemos decidido por un canario como mascota es elegir una jaula adecuada y aquí hay datos muy interesantes acerca de los canarios porque vaya en el mercado hay cualquier cantidad de jaulas pero es más recomendable por el bien del animal que pues vaya sea más importante que la jaula sea funcional a que sea bonita si se puede combinar las dos pues que mejor pero lo importante de este asunto es que la jaula sea bonita no, que la jaula sea funcional por favor para que lo consideren a la hora de tener a sus canarios si realmente somos amantes de los canarios hay que tener estas consideraciones pónganle que ustedes ahí como en la foto que les estamos presentando tienen varios pues bueno, una jaula de material metálico de 40 por 25 por 25 centímetros es buena para solo un ejemplar la jaula debe ser fijada a la pared de forma que no se mueva porque las aves van a estar brincando por la jaula además me estoy enterando que estos pajaritos son sumamente territoriales entonces hay que tener cuidado con el espacio que se les estamos presentando también debe estar protegida la zona en la que estén los canarios de las corrientes de aire el sol excesivo les hace daño además pues obviamente deben estar fuera del alcance de otros animales porque si no se los van a desayunar al caer la noche es importante cubrir la jaula con una funda esto principalmente se hace he oído gente que dice es que es para que cuando sale el sol no los despierte no, tiene que ver con los mosquitos son muy dañinos para los canarios así como el frío la higiene dentro de la jaula es un punto a considerar si van a tener canarios porque hay que ser muy cuidadosos tanto las varillas como los bebederos, los comederos y el resto de los accesorios que tenemos dentro de la jaula deben estar sumamente limpios y libres de excrementos acumulados de los canarios la dieta básica de un canario se compone de semillas estas pueden ser el alpiste, la navina, la avena o cañamones un aporte extra lo constituye la manzana y la lechuga que podemos poner dentro de la jaula la lechuga les fascina a los canarios en general también hay tiendas que presentan componentes especiales con vitaminas dirigidas a mejorar el canto y el tono del pelaje de nuestros canarios que aquí tenemos el hueso de sepia es un truco muy conocido para mejorar la digestión y pues el sexo de los canarios está unido a su capacidad de cantar solo los machos pueden hacerlo antes del año de vida los canarios ya están preparados para aumentar su familia la temporada elegida suele ser a finales de marzo y principios de abril por tanto es la primavera la estación de reproducción de estos pájaros el proceso que debe seguirse pues es muy sencillo las parejas se juntan en jaulas amplias y se prepara unido el primer huevo debe ser sustituido por uno falso y así sucesivamente con el resto para después volver a sustituir todos a la vez y que puedan hacer las crías todas juntas entonces ya lo saben el que canta es el macho la hembra pues nada más pone lo que debe de poner para la reproducción de estos animales que a mucha gente le gustan mucho mi abuelita tuvo y pues le encantaban y la pasaba muy bien con ellos estos son los canarios pero después del corte tenemos más animales aquí donde más en mi lado animal en visión g.tv la televisión que te escucha cantar y todo escuchamos todo aquí volvemos visión g.tv